del virus 2019 en el COVID. Un respetuoso saludo a los integrantes de la mesa principal, el doctor Daniel Sález Feraza, ministro de salud, el doctor Mario Reis Cubillo, gerente médico de la Caja Costalicense del Seguro Social y hacemos el excesivo saludo a todas las y los presentes. Para iniciar le doy la palabra al doctor Daniel Sález. Muy buenos días a todos. Esta conferencia en realidad es para dar un poquito del seguimiento al tema del manejo de la evidencia internacional que ha declarado la Organización Mundial de la Salud con respecto al nuevo coronavirus que lo han denominado el coronavirus de Wuhan. Para también poner en contexto, seguimos con el rastro y las informaciones oficiales que emanan de la Organización Mundial de la Salud que ha estado colaborando muy de cerca con el gobierno chino para entender mejor con respecto a las características del virus que se han ido de velando en los últimos días, semanas. Lo que es claro es que el foco principal de actividad de transmisión o no ha habido transmisión sostenida dentro de China y sigue siendo todavía dentro de Wuhan el principal centro de transmisión del virus. Es cierto que ya existen más de 20 países que nos han reportado casos importados del virus. De ellos no ha habido ninguno, como a mí, no ha habido una cadena de transmisión sostenida, si han habido transmisiones de persona a persona en algunos países como Estados Unidos, por ejemplo, que se reportó, pero no ha habido en realidad una dispersión importante del virus. El virus sigue manteniendo esa característica. La mortalidad también sigue reportándose, especialmente en China, aunque sabemos que un caso que se reportó en Filipinas sí, el paciente falleció, sin embargo tenía también influenza y tenía cetocopo, así que no puedo decir tampoco que fue la única causa de muerte del coronavirus. Nosotros estamos acá en el país activos, todo lo que es capacitación, todo lo que es la comunicación que tiene que darse para mejorar los protocolos y mecanismos de articulación. Tenemos reuniones en diferentes mesas, dentro de ellas está el consejo operativo que manejamos directamente en el espacio, donde tenemos un espacio de reunión todos los días, justamente para ver el día con día, qué ha pasado anteriormente, cómo va la evolución, qué tenemos luego de la OMS, si hay que modificar la definición de caso. Sospechosos, los dinámicos operativos, tenemos también reuniones que se están dando día con día con lo que es el sistema de gestión del virus con la parte de 911, la doctora Roja, los bomberos, obviamente la caja costalicense que es el actor aquí, más que importante desde el punto de vista de atención de los pacientes en caso que se diera, no era uno de los posibles casos sospechosos. Que valga la pena indicar, tenemos ya dos semanas de haber activado el sistema de vigilancia y no hemos tenido a la fecha ningún caso sospechoso. Eso pues nos habla también de que a pesar de que sí hemos estado logrando casos, ninguno ha caído en la definición de casos sospechosos, eso nos habla también de que en dos semanas, pues el perfil de Costa Rica no ha sido, verá ese perfil de visita tan amplio, tan seguido, pues parte de gente que venga de China o de Wuhan con la sintomatología o el antecedente de haber visitado, por ejemplo, una granja o un mercado de animales o bien que tengan contacto con pacientes que hayan tenido coronavirus. Esas son cosas que están contenidas, vamos a recargar clínicas que están contenidas dentro de la detención de casos. Nosotros seguimos, como le digo, la reunión de la caja también tiene reuniones internas, ahora el doctor Luis se va a referir un poquito más a esto, de todo lo que es también la parte incluso de la red de atención, como ellos han definido cómo se va a hacer todo lo que es el caso de que tengamos un paso espichoso, un muestreo, un acto de desentendimiento. Es importante llamar a la población también a que paje el nivel de ansiedad. Ha habido el fin de semana, como todavía, posiciones, cosas que quieren ver todavía que son más radicales, como las que han tomado, por ejemplo, Estados Unidos o El Salvador, que se vea completamente el ingreso de personas provenientes de China. Eso para que esté claro, la misma Organización Mundial de la Salud, de acuerdo a lo que decreta el Reglamento Sanitario Internacional, no lo positiva ni lo recomienda ante el escenario que tenemos de este virus. No lo hicimos cuando tuvimos el H1N1, que tenía una mortalidad de calidad de un 17.6%. No lo hicimos cuando teníamos el SARS, que tenía una letalidad del 10%. Y en este caso, que la letalidad registrada es de un 2%, que posiblemente, yo estoy seguro que va a ser menor a 1% si tomamos en cuenta todos los casos que no se logran registrar y que no justamente se logran diagnosticar oportunamente. Porque recordemos que la gran mayoría de los casos con el nuevo coronavirus son casos débiles, son casos que se recuperan, son casos de un resfrío con síntomas usuales. Y en eso justamente también es importante tenerlo en consideración. No estamos ante el escenario de un virus tan letal como el H5N1, por ejemplo, que infecta de aves humanos y que sí tiene una letalidad de un 56, 60%. O por ejemplo, como lo mismo fue el MERS, es otro tipo de coronavirus, que sí tiene una letalidad de un 30%. Estamos hablando de virus mucho más letales. Y eso también es importante indicarlo a la población. Porque yo creo que todavía aquí hay una expectativa, eventualmente, de hacer cosas que no están fuera de las recomendaciones técnicas y que no es que se descartan absolutamente. Pues obviamente nosotros estamos evaluando lo que la OMS y la evolución misma de los casos, de la epidemia dentro de China. Pero sí somos claros en que las medidas que hemos tomado son las más responsables. Hemos estado también capturando las aerolíneas para que en caso de que algún paciente venga con síntomas respiratorios provenientes de China, pues inmediatamente hacer el historial coordinado con las autoridades de salud. Hemos puesto las indicaciones de que si en los últimos 14 días viene de China y tiene síntomas en algún momento, que reporte inmediatamente a las autoridades de salud. Estos están en las pantallas de migración y también en afiches colocados en sitios de mayor visibilidad dentro del aeropuerto. Y como les indicaba anteriormente, estamos en esto trabajando también con, en la tarde, protocolos específicos en lo que es transporte de pacientes, en la parte del cruro. La caja también tiene esos protocolos, pero estamos trabajando junto con acá para afinar todos los detalles. Porque ya existen planes de salud. Yo lo había indicado anteriormente, ya tenemos planes de contingencia en aeropuertos, en fronteras que responden al reglamento sanitario internacional. ¿Qué es lo que hemos venido haciendo? A buscarlos. Esos planes de contingencia ya se han puesto a prueba con otros fenómenos como el H1N1 en el 2009, o el mismo SARS en el 2003. Hemos hecho incluso simulaciones y en eso estamos constantemente capacitando también a los encargados de aplicar esos protocolos justos, justamente para que sepamos cómo manejar. Seguidamente le damos la palabra al doctor Mario Ruiz, gerente médico de la caja costarricense del Seguro Social. Bueno, buenos días a todos. Primero agradecerle al señor ministro por la invitación a esta conferencia de prensa. Desde que el Ministerio de Salud nos indicó, activamos todos los protocolos, el equipo de trabajo interinstitucional y multidisciplinario está trabajando constantemente desde la semana antepasada. Se reúne también todos los días. Estamos haciendo teleconferencias semanales con todos los directores del país, en donde se les explica claramente cuáles son los procedimientos y los protocolos y se actualizan, porque la OMS constantemente está actualizando esta información. También decirles que actualizamos ya y ya lo publicamos en la web master institucional todos los protocolos sobre el manejo de este tipo de pacientes, si es que se presentan algunos. Y lo que ya les había dicho en la conferencia anterior, la red es una red muy fuerte, el primer nivel de atención, el segundo nivel de atención y el nivel hospitalario, y está dividida por regiones. Entonces en caso de que se presentara algún caso, vamos a trabajar en la misma red. Un EBAE se refiere al hospital periférico, de ser necesario el hospital periférico se refiere al hospital regional o al hospital nacional. Por el momento, como dice el señor ministro, no se ha reportado ningún caso positivo, todas las medidas son preventivas y si le hacemos un llamado a la población de la importancia del lavado de manos, del estornudar, con protocolo hay que ponerse el hombro a la hora de estornudar o toser, no asistir si uno está resfriado a eventos masivos, evitar hasta donde se pueda llevar a niños a este tipo de eventos que puedan enfermarse. Y en general mantener las medidas de higiene y prevención, que eso es lo más importante. Seguidamente, si vamos a abrir un espacio para consultas, por favor en orden. Estamos con CRE hoy, Nación de Multimedios, Nación, Refretel. Gracias. Buenos días, doctor. Yo no sé si la Cancillería dio cuenta de los ticos que viven en Wuhan y en Chile, pero sobre todo los de esta ciudad, incluso el deseo de uno de ellos o una de ellas de ser repatriada. Yo no sé si dentro de esta activación interinstitucional, ustedes tienen información sobre esto, si alguien ha expresado el deseo, alguna otra cosa en licencia ahí, en regresar, qué procede, si esto está activo o no, tomando en cuenta la medida de cuarentena de encierro que tienen en esa ciudad. Bueno, en realidad eso no lo coordinamos directamente desde Salud. Lo hace la Dirección General de Migración y Extranjería, en conjunto con Cancillería, donde valoran justamente todas las posibles restricciones que puede haber incluso en el transcurso del viaje. Porque sabemos, por ejemplo, que en este momento desde Wuhan ha habido justamente un cierre de todo lo que son impedimentos, de lo que son los vuelos, y pues tendría que hacer un traslado terrestre hasta posiblemente Beijing, y en Beijing tendría que guardar una cuarentena de 12 días. O sea, posiblemente mientras llega acá se va a hacer un tiempo bastante prolongado la persona. Pero eso nosotros lo que les podemos decir es que en caso de que se autorice, se logre hacer toda la logística para que la persona regrese a nuestro país, pues la mantendremos en ese aislamiento domiciliar en caso de que no manifieste los síntomas. Y también dependiendo de cada caso, porque como les digo, puede ser que ya se hayan vencido los periodos máximos de incubación en lugares en donde no hay transmisión activa. Y eso justamente la descarta como caso escuchoso. Y en eso tenemos también que decir, claro, yo he escuchado gente que es que dice, es que yo estuve en Wuhan, pero en el 15 de diciembre ya pasaron mucho más que los 14 días máximos del periodo máximo de incubación. Entonces en ese sentido no vamos a manejarlo como un caso sospechoso. Pero por eso, en cada caso es analizado particularmente. Lo que es importante decirle a la población, en caso de que esas personas regrese, entonces se mantendrán con las medidas que correspondan de acuerdo a la condición epidemiológica, el contexto epidemiológico y sintomatología. Don Daniel, precisamente en el llamado que usted hace, se va a bajar los niveles de ansiedad durante el fin de semana. Creo yo que incluso se invadió la privacidad de un paciente que estaba siendo trasladado a un centro médico en Montes de Oca, en donde incluso ha trascendido que la misma información que nos ha llegado a los medios de comunicación sale del personal de salud. Entonces en ese sentido, yo quiero saber si la Caja de Seguro Social, la coordinación con el Ministerio ha hecho algún llamado específico, algún procedimiento, alguna restricción sobre el personal de salud, que incluso es el que está filtrando a veces fotografías de personas en aislamiento o que está enviando. ¿Ustedes saben a prensa diciendo que efectivamente en el hospital de Alajuela tenemos a tres personas aisladas porque tienen síntomas de coronavirus? ¿Qué pasa con ese personal que efectivamente está violando el derecho a la privacidad de los pacientes y difundiendo información que es absolutamente privada? Bueno, con respecto a eso, el doctor también Mario Ruiz se va a referir al tema, pero yo sí siento aquí que hacemos un llamado en la jerarca de todas las instituciones y fuera de ellas incluso todo el sector salud, porque aquí hay una responsabilidad, tanto con el mismo funcionamiento adecuado del sistema de salud, como con el paciente. Hay una responsabilidad ética y profesional al respecto. Y es muy difícil, pues en realidad, controlar los leakers, a esas personas que hacen esa fuga de información y que pues obviamente lo hacen. No sé en realidad con qué van, porque como le digo, al final puede ser que terminan más bien en lo que hicieron el mismo funcionamiento del sistema y obviamente es traicionar ese compromiso que tenemos con el paciente. Y nosotros hemos dicho en todo momento, cuando tengamos un caso, busquen la información, porque nosotros a nivel del Ministerio de Salud, que somos los encargados de oficializar los casos, tanto sospechosos, descartados o confirmados, seremos totalmente transparentes. Lo hemos dicho, lo hemos sido hasta el momento, hemos dicho, no hay casos sospechosos y eso justamente coincide con la realidad y seremos totalmente oportunos también en cuando no vamos a reservarnos, que pasen un día, que pasen dos días, cuando ya sabemos que tenemos un caso sospechoso, lo haremos justamente cuando ya tengamos esa seguridad de que sí corresponde con un caso sospechoso, que es ya venir y tomarle la muestra, vamos a hacerlo. Y eso también es un llamado a que manejen la información oficial, que dirígan, por favor diríjanse en ese caso a la fuente del Ministerio de Salud, en el caso de todas las medidas de contención a la cama, pero sí que no estén haciendo caso justamente de esas cosas, porque ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces no terminan siendo casos sospechosos, hicieron todo un despliegue ahí de la gente y casi que esa invasión no ameritaba para nada, y además de que, volvemos al punto, no es ese virus que va a enfermar a alguien y que ya esa persona tiene la sentencia de fallecimiento, ese es un virus sin realidad, como le digo, y no es que tenemos que no prestarle atención, hemos estado con un manejo de alerta adecuado, pero que tampoco se trata de tener ese pánico de que ya si yo me infecté, ya voy a terminar justamente con una idea de cosas y principios. Ya hemos tenido, como le digo, amenazas y realidades con letalidades o virus que se comportan con una gravedad mucho más allá, como lo ha sido incluso el H1N1 en su momento, porque el H1N1 de influenza ya bajó, ahora se convierte en un virus, se convirtió en un virus estacional de influenza que circula todos los años, pero en el momento que se introdujo, en el 2009, si tenía una letalidad, como le digo, un 17.6% mucho más alta que el nuevo COVID-19. Y, ¿cómo se dice? En un sistema de salud, y para la caja de constancia de CSGUL, lo más importante son los pacientes, la seguridad del paciente, la privacidad del paciente y la salud de los pacientes. Todos los funcionarios tenemos la responsabilidad de preservar esa salud y esa seguridad y esa privacidad de los usuarios. La comunicación con el Ministerio de Salud es más fluida que nunca. Nosotros tenemos una comunicación constante, el señor ministro y yo hablamos casi que todos los días. Tengan por seguro, si en el momento que se detecte un caso positivo, nosotros informaremos al Ministerio de Salud, y el Ministerio de Salud es el responsable de comunicarlo. La información es transparente, fluida, y nosotros acatamos las instrucciones del Ministerio de Salud de que el Ministerio es el responsable de informar acerca de eso. Lo que está pasando es que al generar estos falsos positivos, se pone en peligro la seguridad del paciente, la seguridad del mismo personal de salud, inclusive la seguridad de la gente que está cerca del sitio. Y eso aumenta el estrés, aumenta las complicaciones que se puedan presentar. Por eso, tengan por seguro, en el momento que hay un caso positivo, nosotros vamos a informar al Ministerio de Salud y al Ministerio de Salud es el responsable de analizar esa información para definir si es positivo o no. No es el personal de salud del Centro de Salud el que dice si un caso es o no positivo por coronavirus. No soy yo, como agente médico, el que dice si un caso es o no positivo. Nosotros enviamos la información al Ministerio, el Ministerio lo analiza y el Ministerio es el responsable de decir eso. En seguir este flujo va a llegar muchísima tranquilidad para el personal de salud que está en los centros, para los pacientes que están en los centros, de que pueden acudir. No vaya a ser que las personas, por miedo a que digan que es el primer caso, no asistan a los centros de salud porque piensan que lo van a estigmatizar. Todo lo contrario, si alguien presenta los síntomas, lo ha estado aquí, también necesitamos que se presente al centro de salud. Entonces podría generarse un efecto contrario a lo que de verdad queremos que las personas acudan a los centros con un canal. ¿Cómo es eso? ¿Ustedes logran confirmar que es el personal de salud el que efectivamente emite o transmite información, fotografías de pacientes en unidades, de terapia intensiva o traslados? ¿Ellos se pueden exponer a qué tipo de sanciones? Claro que sí. En el momento que se determine o se identifique que algún personal de salud está transmitiendo información confidencial de los pacientes, ya sea información clínica, información de la imagen del paciente o de su condición o estado sin autorización del paciente o de sus familiares, se exponen a investigaciones administrativas y a sanciones. Y tengan por seguro que no nos va a tocar la mano para proteger la privacidad y la seguridad de los estudiantes. La compañera de Nación. Era exactamente lo mismo relacionado con la de la humanidad. ¿Cate? ¿Alguna otra consulta? Bueno, vamos a hacerlo en orden. Estaba a recretar, respetamos con Colombia y me pongo mañana. Y es que es la... Doctor, primero, buenos días. Si existe algún control específico en el aeropuerto, por ejemplo, porque tenemos conocimiento de la persona que vino de China, por ejemplo, el viernes, y dicen que no se le pregunta nada, no se le hace ningún cuestionamiento si estuvo o no en algún lugar de esto, si tuvo un contacto con personas, al menos con los que tuviera síntomas. Y por responsabilidad de la persona, se va a tomar dos semanas sin salir de la casa. Incluso no puede votar el día de ayer por el mismo. Pero no es porque se lo hayan dicho las autoridades, sino por decisión propia. Igual, la embajada china le hizo un comunicado a su comunidad que si visitan China no salgan durante dos semanas. También se tiene conocimiento de la comunidad china que está saliendo y entrando. Se sabe cuántos son. Y la otra consulta es que la próxima semana inician las clases. Un llamado también para que no exista ese tipo de bullying contra estudiantes chinos. Que dice, les puede existir ese temor entre los padres de familia que se lo transmitan a los niños. Sí, en esto es importante explicarlo. No se trata de gente china. Es gente que actualmente provenga de China y más específicamente, cuando no hay otros niños sostenidos, los que entran dentro de la definición del caso. Yo creo que aquí hay que tener cuidado porque es justamente lo que hablamos anteriormente, actitud contra los rasgos chinos. Hay gente que está aquí viviendo hace años y resulta que por estos 1 o 12 ya piensan que tienen virus nuevo. Estos son completamente pensamientos irracionales. No tienen ningún fundamento. No vivimos aquí. El antecedente de haber estado en zona de transmisión es esencial. Y claro que hay gente que colabora mucho. Como usted dice, puede decir, yo estuve en China, pero en realidad no hay un sistema fácil de rastreo para saber precisamente qué persona vino o no en China. Sabemos que hay gente que puede ocultar esa información. Entonces, si nos podemos enseñar en el formulario, pueden mentir, decirnos, estuve en China. Y no hay forma en realidad. Claro, hay gente que tiene, como decía el doctor, cuáles risas, para dos pasaportes, y que aceptan uno. O sea, eso de rastrear, es claramente que venga de China. Porque nosotros no tenemos vuelos directos. Que es diferente, por ejemplo, a lo que sí ocurre con Estados Unidos. O, qué sé yo, México. Que ahí sí vuelos directos desde China. No sé si tú, si México lo tiene, pero Estados Unidos, claro que sí tiene vuelos directos. Ahí uno sabe que viene de China, entonces ahí es más fácil hacer el pese rastreo que eso. Nosotros queremos generalmente dos o tres escalas, ¿verdad? Que se hace. En realidad en eso, nosotros lo que estamos haciendo es un medio de comunicación, y por eso es que en el aeropuerto, en la parte de migración propiamente, en el mundo, en la parte de maletas, y en otros lugares. Estamos colocando, ya se colocaban los afiches, donde se llama la responsabilidad de la persona, incluso por misma salud de ellos, ¿verdad? Y si tienen síntomas compatibles, síntomas o bien parecidas, o en el frío normal, en los últimos 14 días, se puede haber salido de China, específicamente, o en los que consulten inmediatamente. ¿Y el caso de los estudiantes? Sí, es un asunto también, que yo mañana voy a tener una reunión, en el Consejo de Gobierno, ya le pedí a la Ministra de Educación, a ver cómo podemos hacer ese tipo de consideraciones, me llamar a la tal, me llamar a ese tipo de actitudes, pues sin embargo, eso también es un asunto, como le digo, de responsabilidad de los mismos padres, que también tienen que ir a los hijos, ¿verdad? Poder manejarse en esto, y seguramente ellos van a estar vigilantes en el medio escolar, y que esas cosas no se presentan, y que no se tendrán que ser abordadas en su momento. Gracias. Colombia, la señora de atrás, y la señora de atrás. Muchas gracias. Bueno, ya no se informaron de los controles, en los aeropuertos, y todo eso, pero un seguidor de Noticias Colombia nos pregunta, ¿por qué no reforzar más el control? ¿Qué nos interesa por filtro? ¿Pus ¿Cuántas personas han pasado a termodo de ese filtro, con síntomassegarrías o dos de los inquietudes, que han tenido ustedes, que con autoridades de salud, bueno, nosotros hemos valorado tal vez, más de diez casos, a la fecha, igual que descartarmos, no como casos, es que vamos a ver, cuando digamos que tengamos un caso despechoso no significa que el virus ya sea en Costa Rica, el caso despechoso es un caso justamente que se pone en medidas de aislamiento que se va a hacer el estudio de contactos para tenerlos mapeados y que se va a mandar la muestra a a través de la red de enlaces de los cajas en el caso del sector público incidencia CDC o bien el nivel privado también, puede ser nivel privado incidencia CDC eso significa que el caso despechoso no se indica que ya tengamos un caso positivo porque hay que hacer la diferencia y en eso pues como digo ya tenemos valoraciones y pues si no tengamos más valoraciones esta semana en el que sigue también, eso ocurre justamente para ellos es que tenemos los protocolos y por eso es que hay definiciones que calzan o no calzan para poder actuar con todo el despliegue del protocolo y lo de eso en todos los aeropuertos ya lo hemos dicho o sea nosotros en este momento la OMS y ahí están los máximos expertos epidemiólogos, infectólogos a nivel mundial ellos hacen ese seguimiento de la situación y hacen las recomendaciones a los diferentes países de las medidas que se pueden tomar en este momento la OMS ha dicho con las características que tenemos del virus con el comportamiento que ha tenido fuera de China con justamente los datos que se tienen hasta la fecha no se ha recomendado ni siquiera ha comunicado que haya un cierre o un impedimento que pueden venir a sus datos justamente nos apegamos a esas recomendaciones y valoramos que por la letalidad que ha tenido la dispersión ha tenido virus para la China justamente eso no es una medida que se puede tomar en este momento Buenos días a ambos perdón que insisten en el tema del aeropuerto pero igual nos han llegado informaciones también de que no hay afiches tal vez usted ha hablado de que se iba a poner información no sé si se puede especificar dónde están y qué tipo de afiches son qué información contienen y también quería preguntarles sobre el tema de la posición baja en la que está estudiando en China también qué probabilidad haya o qué conocen ustedes de que funcione y en caso de que sirva si se solicitaría a gente que viene de allá para acá ok bueno por respecto a los afiches aquí yo tengo la bibliografía justamente donde están los tallos de recuércitos donde están los afiches que se las puedo mostrar a la hora más adelante incluso ahí también mi asesor en comunicación y ese chaco les puede facilitar la información porque eso ya ha estado colocado desde hace varios días pero ahí se ha ido como de antes de 20 años así que si alguien no lo vio pues tal vez no sé qué habrá pasado ahora que no está muy atento a lo que está en el torno pero ahí están ahí están colocados y están justamente en los puntos que consideramos más importantes ¿será necesario por ejemplo un estando del ministerio de salud como para quitar más información? en eso lo estamos justamente analizando a ver si en estos días podemos hacer algo un poco más allá de lo que generalmente se ha hecho ni en el H1N1 por la infancia ni por el sartén que hemos tenido un puesto del ministerio de salud sin embargo esas son medidas que estamos justamente analizando y que se pueden en otros medios tomar las otras preguntas de la vacuna ah la vacuna si ya se logró secuenciar el virus en China y ellos están trabajando en una posible vacuna pues obviamente la vacuna va a ser principalmente para ya no la capacidad de producción de vacuna no va a ser para todo el mundo entonces tenemos que estar claros que no va a haber como la vacuna rápidamente disponible aquí en la caja o en las imágenes privadas la capacidad de producir y de producir y eso no sabemos exactamente cuánto puede llevar para ya llegar a la fórmula correcta de producción recordemos que de todos modos una vacuna pues pasa por diferentes fases de prueba para garantizar que es una vacuna primeramente segura y que tenga un nivel de efectividad que logre justamente justificar que tengamos la vacuna disponible y eso pues en una situación de estas pues posiblemente se hace más corto el esquema pero siempre tiene que pasar por ciertas pruebas de mínimas entonces en realidad hablar de una vacuna en este momento de disponibilidad es algo que todavía hay que tener en muchos alimentos en su momento pues si estuviera disponible la gran demanda va a ser dentro de China si estuviera disponible analiceremos justamente las condiciones de adquisición y también la efectividad que tenga porque si una vacuna por ejemplo que tenga un 20 o un 30% pues no sería algo que vayamos nosotros a adquirir pero eso vamos a analizarlo en su momento cuando ya tengamos datos más caros que todo eso aquí lo importante es que todos los días se están llegando una información respecto al manejo de este tipo de pacientes respecto a la severidad de los casos que ya ha habido desde el minuto ya ha habido el minuto y ya está un 14% y en algún momento se está llegando un 25% la información respecto a la mortalidad que también ha habido en el minuto y todo esto sobre todo la información respecto al manejo que se le da a este tipo de pacientes es muy valiosa y tenemos la posibilidad de que la información llegue aquí en Correal entonces ya hay publicaciones de varias revistas científicas reconocidas donde hablan sobre los pacientes cómo ha evolucionado qué tratamiento se les ha dado y toda esa información nuestros profesionales ya están actualizando constantemente ya sea en los diferentes hospitales o en los servicios de infectología o en los servicios de tomología por eso es importante mantener la calma y estar seguros de que las instituciones estamos trabajando día a día las 24 horas los 7 días de la semana en contener esta situación para que si el caso de que se presenta algún caso la situación no se haga compañera y de nuevo buenos días desde que ha aumentado las conductas de personas que creen que tienen efectivos es que la definición de casos tiene dos apartados uno que aplica para infusiones respiratorias agudas graves y otro que aplica para infusiones respiratorias agudas pero entonces en el caso de infusiones respiratorias agudas que no tienen síntomas de gravedad aplican nexos epidemiólogos diferentes en realidad en este momento no hemos tenido un aumento sensible de los casos que se han considerado para que se han analizado por los pechos hemos visto que en realidad la cantidad de personas precisamente reúne en estas condiciones es baja en nuestro país pero sí se presentan y estamos analizándolo constantemente Ustedes decían 10 casos que se han analizado ¿es porque han tenido síntomas similares? ¿se han enviado algún tipo de prueba a la CDC o inmolencia? ninguna o sea si el caso no se considera sospechoso no se va a enviar ninguna muestra al CDC porque empezamos a hacer esas excepciones justamente y entorpecemos y nos estamos contradiciendo todo lo que estamos haciendo estos casos han sido valorados y no por el asunto del nexo epidemiológico que es el precedente de haber estado en contacto con un paciente por coronavirus o estado en un marzo en los últimos 14 días o haber estado en un mercado de animales no sabemos exactamente qué riesgo pero la OMS lo ha considerado lo ha puesto ahí como una de las cartas que hay en el caso que hay en el médico si no cumple con esas condiciones pues en realidad los otros en los últimos 14 días no lo manejamos como un mercado de hospital así es como lo está manejando en realidad todos los países ¿y dónde han estado esos 10 casos? por ejemplo antecedente de haber dejado a China hay un paciente ahí que bueno una persona que estuvo en Wuhan en diciembre fue la última semana de diciembre y si tomamos en cuenta los 14 días de incubación ya estamos que hoy es 3 de ya se hicieron dos periodos completos de incubación entonces no califica como casos pero son los casos que nos han llegado por el antecedente de viaje ni siquiera antecedente de viaje de China reciente no significa que ya son casos escuchosos tienen que ser catalogarse dentro de esos nexos de esos biológicos ya están muy bien definidos en el mismo caso ¿Llegaron al aeropuerto? ¿Fueron a algún evaiz? ¿Alguna clínica? ¿Cómo se puede? Generalmente son porque se captan a través de las redes de servicio y no es importante si una persona viene por ejemplo infectada puede pasar por el aeropuerto y jugando el virus y es muy difícil detectarlo por eso también la OMS ha dicho esto de las mediciones de temperaturas en el aeropuerto alguien puede venir o también o también o también o por la temperatura o ya hay periodo de incubación o venía con imagínense todas las infecciones o cuadros que pueden provocar quiebre entonces en realidad la cantidad de falsos negativos que se puede reportar pero con todo esto es altísimo hay falsos morir infectivos en el caso de el cárcel entonces ahí no se recomienda de todas las medidas que hay pues hay países que lo están implementando pero en realidad para fines prácticos lo que capta es mínimo 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 o sea es un esfuerzo y un despliegue administrativo muy grande para captar prácticamente unos pocos mil y sus cargos eventualmente y esas personas es que han tenido gripe por ejemplo y estuvieron en China o que no se rescató o que uno de ellos salió con una influenza recordemos también que en este momento la influenza en el territorio norte está activa hay picos en este momento en Estados Unidos están afrontando una epidemia muy importante de influenza así como nosotros tenemos los picos generalmente ya en el segundo semestre del año en este momento en Estados Unidos Canadá todavía en México en algunas partes la influenza está muy activa entonces muchos cuadros que se comportan con ciertos niveles de gravedad corresponden a cuadros de influenza pero puede ser cualquier otro virus un rinovirus un coronavirus de los que ya se han circulado en la humanidad normalmente son cuatro puede ser un parentuenza puede ser hay muchos virus que pueden provocar cuadros ¿alguna otra consulta? algunas cadenas de farmacias dicen que ya no tienen mascarillas es necesario comprar guardar mascarillas en este momento a nivel de alerta que tenemos a nivel de alerta para Costa Rica específicamente en el contexto de que americano no hemos indicado que la gente va a pasar usando mascarillas ya no es un asunto porque obviamente si eso va a sentir algo más seguro es una decisión personal pero nosotros no estamos indicando en este momento que es un mascarilla y lo que estamos indicando es lavado de manos especialmente en el enfocarse la cara que estaba en la vía pública y el sector que hablaba anteriormente lo que el hombre le llamaba y le recordaba por el sonido que todavía yo veo mucha gente muchísima gente que estornuda y tose sin cubrirse y eso tenemos que empezar a aplicarlo como una conducción no se trata de hacerlo solamente cuando tenemos una alerta o una emergencia internacional dada por la OMS los virus respiratorios los que se enferman por diarreal los tenemos todos los días todos los años y eso justamente se logra cuando tuvimos el acto de la pandemia de influenza en el 2009 hicimos un llamado donde la población se lavara las manos frecuentemente y obtuvimos una respuesta en nuestra cualidad y vimos que se disminuyeron todos los cuadros respiratorios todo lo que hemos tenido comportamiento usual en los años inferiores se disminuyó relativamente incluso la diabetes también se disminuyeron porque la medida más importante la tenemos acá y es un asunto de decisión es un asunto de yo tomo la decisión de lavarme las manos y no tocarme pero veremos que los virus ingresan los virus respiratorios en este caso ingresan por los ojos por la nariz por la boca y si yo me toco la cara y no me lave las manos estuve en un bus en una oficina y yo no sé si alguien se disminuó o no se va a tener otra medida si va a toser se disminuyeron cápese con la cara interna atrás a un seño no deje porque entonces si yo disminuyeron la copita le salió pueden permanecer en objetos con varias horas ya no tocó se llevó la mano a la cara se puede auto invertir y la otra cosa importante es también no bañamos a lugares sublomerados a cines a teatros a conciertos a moles estamos tosiendo eso no anotivamente tenemos que quedarse en la casa para recuperarse más rápidamente y ya una vez a nivel de tos y eso no lo hago al mínimo podemos otra vez retomar esas actividades en el lugar que vamos a poner en el centro y en el centro muy importante Don Mario ¿han tenido algún caso de estas personas a las que han atendido algún otro paciente en donde la familia insista en que están seguros en que bueno que la persona venía de Asia de algún país o donde haya contagio y que la gente o la familia insista en que en que creen que tienen eso se lo pregunto porque dentro de toda la cantidad de mensajes que hay le leo uno muy rápido alguien dice que escribe para pedirles ayuda porque hay en Cartago hay un muchacho que viajó a China y se descompuso en el TEC ayer llegó al Max Peralta y nadie le presta atención y siente que el Ministerio de Salud se está tomando en serio la enfermedad y que está queriendo ocultarla a propósito de esto lo que quiero preguntar es si han sentido también o han tenido algún reporte de que hay personas dentro de los centros de salud que generan presión aunque no tengan o tengan alguna posibilidad de haber estado cerca del virus por ejemplo una persona que ni siquiera ha salido del país pero que está seguro que tiene el virus como alineamiento nosotros estamos toda persona que cumple con el perfil epidemiológico es valorada es revisada es chequeada se han presentado casos de personas que han reconsultado y se han vuelto a revisar y se han vuelto a chequear y se han vuelto a descartar la persona puede consultar las veces que quiera y eso no lo vamos a recibir en ningún momento en este caso en particular si la persona es consciente puede presentarte al hospital más esperante contactar a la dirección del hospital y perfectamente puede ser revalidado de hecho si tenemos que hablar a la persona dos, tres, cuatro veces nos lo seguiremos haciendo para estar seguros de que reciba el tratamiento adecuado pero por el momento ninguno de estos rechequeos que se han dado han resultado positivo cuando hay algún chequeo de esos utilizan una herramienta especial digamos alguna mascarilla en el sistema de salud todos los días se presenta en casos de infuencias todos los días y ya hay un protocolo establecido para el manejo del caso de infuencias ya estos casos establecen que el personal de salud del caso es el que tenga sospecha que dice mascarilla que el paciente se ponga en un cuarto de aislamiento mientras se dengan manejo inclusive hay pacientes de este tipo de influencias como tal que se manejan ambulatoria en la casa que se dengan al intervalo en el hospital la mascarilla viene a ser más una medida de prevención del contagio hacia otras personas pero en estos momentos como decía el señor ministro no se recomienda que todo el personal de salud de todos en la calle no tendría sentido en estos momentos ¿alguna otra consulta? estamos por finalizada la conferencia agradecemos a todos su presencia gracias gracias